...de General Luis Lava, General Luis Lava y en la dirección de criminalística de Lima. Como estamos en vivo para TV Perú, precisamente el alcalde de Bobi Matos de San Martín de Porres mencionaba de que se necesita de manera urgente establecer un estado de emergencia en su distrito y ya que decía de que los delincuentes del Callao por el estado de emergencia se habían ido a San Martín de Porres y la delincuencia se había incrementado. ¿Usted cuál es su opinión? ¿Cree que se merece un estado de emergencia en San Martín de Porres? ¿Cómo se está trabajando la policía? Bueno, yo empiezo diciendo que la policía está trabajando, la policía está haciendo esfuerzos los ha hecho en el Callao y lo viene haciendo en todo Lima y en todo el Perú y los resultados se van exhibiendo todos los días, como en esta mañana que hemos presentado el resultado de las últimas operaciones con detenciones desde delincuentes comunes hasta algunos que están en crimen organizado. Entonces la policía está trabajando. El estado de emergencia en el Callao indudablemente iba a provocar de que algunos dedicados a accionar ilícitos salgan de la jurisdicción hacia otras. Eso también ya se había previsto y sobre ello se están tomando medidas de intensificar las acciones policiales. Y los resultados ustedes los van a seguir viendo. Estamos trabajando. Pero estamos en medio para el canal. ¿Se necesita un estado de emergencia en San Martín? Eso es que eso probablemente se evaluará. O sea, hay una propuesta y probablemente se evaluará y se tomarán las decisiones. No corresponde a mí tomar esa decisión, como ustedes entenderán, ni tampoco brindar mayor opinión porque eso corresponde a otras instancias. Pero en todo caso se han incrementado los efectivos policiales en los distritos, los cuales habrían incidido con más delincuencia. Estamos hablando del caso de San Martín. Dentro del plan estratégico para atacar a la delincuencia en el Callao, estuvo la declaratoria de emergencia. Dentro de ese mismo plan había hipótesis de cómo se movería el accionar delincuencial ahí una vez en estado de emergencia. Y era pues que podrían salir de los lugares. Frente a ello también había forma de acción y eso estamos haciendo. Intensificando las acciones policiales en los distritos colindantes. Lo estamos haciendo y vamos a continuar. Y hablando del tema, se le pregunta sobre el estado de emergencia, se le pregunta sobre el gobernador Félix Moreno, había solicitado ayuda de la Marina para que colabore con la policía. Los oficiales generales que están a cargo de la región Callao, porque es una región policial, han hecho en reiteradas conferencias de prensa los avances, han dado a conocer los avances en relación con la criminalidad, que ha sido notorio. Hay muchas capturas, han habido algunos actos graves, pero han sido inmediatamente detenidos los autores. Entonces la policía está trabajando. Mire, le reitero y le digo, hay una autoridad policial en esa región. Hay una decisión que tendrá que tomarse en otras esferas. Yo no soy el indicado para dar esas precisiones. Y en referencia a General Lavalle, en las recompensas de los más buscados que había anunciado la Policía Nacional, hay personas que han llamado y se ha capturado a personas como Wilfredo Corima y como otros delincuentes. ¿Estas personas ya recibieron sus recompensas? El día de hoy se finiquita. Eso debió ser hoy día. ¿Cuántas personas están recibiendo sus recompensas? Son cuatro hasta el momento. Son cuatro. ¿Qué ha pasado? Sí, es que hay el proceso, fija, algunos pasos así. Uno o dos pasos de ellos le corresponde a los beneficiarios. Entonces ahí ha habido demora de unos días. Pero ya eso se subsanó y el día de hoy se cumple. Muchas gracias. Buen día. Precisamente son declaraciones del General José Luis Lavalle, jefe de la Dirección Nacional de Criminalística. Detrás mío vemos a los chalecos, las armas, los cuales han sido resultados de las últimas capturas que ha realizado la Policía Nacional en distintas partes de nuestro país. Con esta información volvemos con ustedes.